...que darse a verse más flaco, es decir, es este drama que vemos todos los días. Claro, hay que ver si tenía síntomas o no, eso no queda... Bueno, a partir del testimonio de los familiares y los amigos no queda claro si tenía síntomas de... Por supuesto, no, 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 perdón. Ahora, y con 35 kilos, calculemos, doctor, que un nene o una nena de 12, 13 años pesa ese... Sí, un poco menos también, ahora sí, me da. Yo pensaba que... 12 años pesa eso. Claro, y... No, qué poco peso. Siendo delgada, ¿no? Así... Qué poco peso. Pensaba, ¿sabes qué, Dari? Sí, Mauro, así como, digamos, la madre de esta chica manifestaba abiertamente su amor hacia Cristo, que me parece que es un amor imprescindible, indifensable, ¿no? Es una maravilla, soy muy creyente, me parece que hay que diferenciar, hay que diferenciar, hay que diferenciar entre lo que es el amor a Cristo y el fanatismo. Estoy hablando de mí. No necesariamente es imprescindible, ¿eh? Para mí sí. Hay mucha gente que atea en el mundo y de esa manera. Bueno, para mí viven la vida sin sentido. No por mí. Para mí, para mí viven la vida sin sentido. Bueno, pero no es... Lo que quiero decir es, perdón, quiero terminar. No es imprescindible. Para mí es absolutamente imprescindible. Para mí, sí, para mí. Estoy diciéndole, Mauro, para mí es imprescindible. Lo que quiero decir es que una cosa es el amor hacia Cristo y otra cosa es el fanatismo. La verdad es que, yo ya me quedaba pensando, e insisto, hay mucha gente que tiene esta mentalidad. Muchísima gente que cree que con el amor Cristo nos va a curar. Y la verdad es que el regalo más grande que nos da Jesús es el de la vida. Es el regalo más maravilloso que tenemos. Y tenemos que hacer lo posible para preservarla, para conservarla, para disfrutarla y para evolucionar. Para los que creen en Dios. Para todos, Mauro. La mitad de la humanidad no... El que no cree es un incrédulo. ¿Qué quiere que le diga? Yo pienso eso. Para mí no tiene sentido la vida sin creer en Cristo, Mauro. La que te da la vida es tu vieja. Hay otras teorías sobre la de la vida. No, perdón, la que te da la vida no es tu vieja. Eso es una barbaridad, una burrada lo que está diciendo. Lo que quiero decir es que también la medicina me parece que de alguna manera... Dios nos da también la conciencia, nos da la inteligencia para que conozcamos al mundo y para que entre otras cosas podamos descubrir las medicinas o los diferentes medicamentos para superar diferentes virus, adversidades... Digo, negarse a la medicina, a ser tratado, a ser medicado o consultar a un médico, de alguna manera es negar el derecho a la vida. Entonces me parece que eso es importante también, ¿no? La medicina es también un plan, es parte de un plan de Dios indirectamente. Y quiero contarte, te voy a hacer una pausa. Tres cuartas partes de la humanidad no creen en Dios o en la mitad. ¿Por qué? Y así estamos en el mundo, Mauro. Está tomando como ejemplo un mundo que es una porquería. Guerras, injusticia, hambre. Ahí está el problema. La gente no cree en nada. El ser humano se cree omnipotente. El ser humano se cree en Dios. Ese es el problema. Mauro, no te pierdas... ¿Por qué enfrentarse a alguien cree? Mauro, no te pierdas enfrentarse, Mauro. ¿Por qué enfrentarse a alguien cree? Porque no se cree. Es una enfermedad en nuestro tiempo, además. El tipo que cree en Dios es como un corrido de la sociedad. Igual las religiones no dicen eso. Yo estoy de acuerdo con Tommy. Acá hay una captación de... ¿Estás de acuerdo en qué? Porque yo no dije... La religión no dice que no consulta al médico. Acá no dijo que no consulta al médico. Totalmente. Yo dije... Yo expresaste muy bien que la mitad de la población es atea. La mitad del mundo entero es atea. Entonces no hablemos con dogma sobre la gente que ve televisión. Dejémosle libre pensamiento a cada uno. Por supuesto. No digamos que si la gente cree en Dios o lo que ha dicho acá está mal. Dejamos que piense lo que cree. Mauro, hay otros... Hay otros seis chiquitos... Hay otros seis chiquitos hijos de este... Porque si no nos escapamos del caso de Antonella, ¿no? Los padres están separados. El padre pide la actuación de la justicia. Es urgente. ¿Por qué? Porque hay otros seis hermanos de Antonella que tienen esta misma concepción de la vida. Entonces está diciendo que actúe la justicia porque el día de mañana se puede morir cualquiera de sus otros seis hijos. Parece, digo, no más allá de la discusión religiosa que es muy rica, me parece que puntualmente hay que pararse en el caso de Antonella porque el caso de Antonella y de su familia es uno en un montón, pero puntualmente en el caso de Antonella hay seis chiquitos más en zona de riesgo. Bueno, voy a hacer una pausita, un minuto, un minuto, voy a hacer casi la última pausa. ¿Sabés lo que me está debiendo? Lo voy a pedir en el aire para después de corte. El tema del caso de Ángeles, el tuit, la nota del papá. Ayer volvimos a discutir que el papá, dice que el nene tuiteó que el cuerpo fue encontrado a las nueve, dejó un agujero grande en la duda de todo el mundo ayer. Hay un papá, está la nota, preguntá a la Florencia. Pero también está el tuit que dice, a las nueve, tres veces, me avisaron que había un cuerpo en la SEAMSE. Ayer tuvo que venir la gente de la SEAMSE y lo vino. Bueno, quedó un agujero negro en eso porque nadie sabe por qué a las nueve de la mañana alguien de la SEAMSE que lo investigaron le avisó a este señor, esperá, eh, que había un cuerpo. El tuit del nene no dice un cuerpo en la SEAMSE, el tuit del nene dice un cuerpo en el camión, ¿no? Sí, ¿cuál? En el camión, dice el tuit del pibe vivo, va a aparecer el cuerpo de la nena Ángeles en un camión de la SEAMSE. No es una tontería menor, vamos a hacerlo después del corte, no se vayan.